Hola chicas, bienvenidas al canal, hoy les traigo un video de favoritos, disculpen el retraso, pero más vale tarde que nunca Así que vamos a empezar rápidamente por los favoritos del mes de junio He estado utilizando mucho esta base de Colorstay, aunque ahora no la tengo puesta Pero la he estado utilizando mucho porque he estado en muchos agites de que tengo que filmar, tengo que ir para allá Tenía un curso, estaba haciendo un curso de maquillaje Entonces necesitaba que mi maquillaje durara perfecto todo el día y realmente cuando yo busco eso, ese efecto Utilizo mi Colorstay de Revlon en el tono 220 Natural Beige Que realmente va muy bien con mi tono, aunque es un pelín blanco pero no se nota mucho Y me gusta mucho, 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 mucho También de Revlon he estado utilizando este corrector, el Revlon Ash Define En el tono Light Medium Y de verdad me gusta mucho por el contorno de los ojos Ya que ilumina bastante la zona Y este, es bastante humectante Aunque no lo utilizo en otras partes del rostro porque me sacan crano Pero realmente no he estado utilizando otro corrector sino este nada más en las ojelas De labial, de nuevamente mis favoritos está este NYX Soft Matte Lip Cream en el tono Mila Es súper súper hermoso, me encanta y lo uso casi a diario También he estado utilizando mucho este Art Design fijador de Missha Que me encanta Como huele, lo he utilizado todo este mes Y realmente no es que lo haya comprado nuevo Pero miren por donde va, o sea, hunde muchísimo y me gusta El olor este de fijación no fija tanto como el de él Pero es que he estado enamorada del olor y me lo pongo nada más por olerlo Es que huele como a rosas, no sé, me gusta mucho De sombras he estado utilizando rubores e iluminadores No he estado utilizando sombras como tal Por lo menos de iluminador y de sombras he estado utilizando este de él Que ya como ven ya está tocando fondo, bueno ya tocó fondo También he estado utilizando este rubor de Saison El tono Pink Kiss Este de acá Que es como un naranjita que con este hice este look Que se los dejaré, subiré este look después de este video También he estado utilizando este rubor que más bien es un iluminador de Monrep Que es el tono Shiny Finest 34 Es este de acá Queda súper súper bonito Y también este rubor de Monrep También el French Pink 04 Este tono rosadito súper súper bonito Y bueno he estado utilizando estas de sombras O sea Todo lo que les mostré es de sombras Y también de rubores O sea me pongo la sombra Por lo menos les explico Me coloco este de sombras Y Este de rubor O los juntos dos y me los pongo de rubor O los juntos los dos y me los pongo de sombras No sé por qué No sé si me entienden pero me gustaba bastante Y este para aplicar el rubor Súper súper difuminado y súper rápido Esta brocha Real Techniques La Blush Brush Me encanta De Samantha Chagman Da un toque rápido y súper súper difuminado Así que estos fueron todos mis favoritos Espero que les haya gustado Comentenme aquí abajo cuáles fueron sus favoritos del mes pasado Y les mando un beso gigante Y nos vemos en el próximo video Chao